En este camino abierto que significa el inicio de una nueva etapa en la lucha que por cierto viene con buena suerte porque les recuerdo algo el primer acto de novedad que hicimos antes de ganar una asamblea nacional fue aquí y por eso reafirmo que esto va a dar el impulso y la energía para decir que este será un acto unitario para lograr que todos los salgan de la presidencia este mismo año con este tipo de acciones que son nuestros caminos con nuestros principales movilizadores, activistas también tienen que salir a buscar a la gente que no puede estar acá porque está haciendo cola o la gente que no está acá porque aún tiene miedo y esa es la labor que les pedimos también que se complementan ustedes en movilizadores pero el centro de antipensaje quiere estar en el tercer elemento el tercer elemento que hace falta para lograr el cambio y es uno solo la presión del pueblo en la calle para lograr que se escriba una salida constitucional a esta crisis el laboratorio es una vida que tenemos que activar ya porque tiene límite de tiempo y desde aquí le decimos a la señora Tirizay Lucena no juegue con la paciencia del pueblo no sea irresponsable entreguen esa planilla ya que vamos a recoger en tiempo récord los cuatro kilómetros de firma para que ya, ya, ya Maduro se cuente con el pueblo y el pueblo lo provoque y lo saque del poder no lo sabe y lo ha intentado y lo ha intentado ¿no o no y lo ha intentado Gracias.